Repasamos el paso del tifón allí en Filipinas en las últimas horas, donde lamentablemente algunas personas perdieron la vida y otras tantas resultaron heridas. Cuatro personas murieron y diez resultaron heridas a raíz del envite de esta tormenta tropical sobre la isla filipina de Luzon, que ha causado inundaciones y también corrimientos de tierra en el norte del país. La tormenta Ayahi, bautizada como Enteng en Filipinas, tocó tierra hoy con fuertes lluvias y con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y ráfagas máximas de hasta 90 kilómetros por hora, según los detalles que ha brindado el Departamento de Meteorología Local.